¿Cómo hicieron los partícipes en la película El Páramo para trabajar sin enfermarse en un clima extremo? Grabar la película colombiana El Páramo se convirtió en un reto para el equipo de producción debido a la altura y a las condiciones climatológicas durante el rodaje en el Parque de los Nevados que se encuentra a 4.300 metros sobre el nivel del mar. No todas las personas están preparadas para trabajar varias horas a ese nivel, por eso es necesario someterse previamente a un examen médico. Para certificar su condición de salud sobre el funcionamiento del corazón, torrente sanguíneo y otros órganos. Ante todo, cerciorarse de que está en una buena condición, es decir, requiere un examen médico ojalá especializado para determinar si hay alguna contraindicación a realizar esa actividad extrema. Luego es ideal someterse a un entrenamiento para permanecer a grandes alturas. Se deben seguir al pie de la letra las recomendaciones para evitar una hipotermia o descenso de la temperatura del cuerpo por debajo de lo normal que es de 36 grados. También pueden producirse edemas pulmonares por efectos del frío. Cuando existe eso es de urgencia, se requiere bajar a la persona a unas condiciones de oxígeno mejores y obviamente manejar el edema pulmonar. Es importante también tener información del destino exacto en el que se va a estar para saber qué tipo de ropa e implementos se deben llevar para blindar el cuerpo de cualquier peligro y actuar acorde con los pronósticos del clima. Porque donde hay un daño permanente, pues ya no podemos hacer nada. Es decir, inclusive la persona puede tener amputación de los dedos o de la nariz o de alguna zona del cuerpo. La hidratación, una buena condición física y el abrigo son claves a la hora de enfrentar el frío.